¡Hey que tal hunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacer la review del uniforme de Calavera Así que si quieres saber que tal está este nuevo uniforme, yo diría nuevo personaje, te invito a que veas todo el video Porque este va a estar bastante, pero bastante interesante Así que antes de empezar y antes de poner la intro super mega épica de Dragon Mabull Te invito a que dejes un like y te suscribes al canal si aún no lo estás Me puedes seguir por mis redes sociales que las tienes tanto aquí arriba en la pantalla como abajo en la descripción Así que vamos a darle duro ¡Hola Nendruco! ¡DRAGÓ! Y me dirán, Dragón, ¿por qué esta review va a ser interesante? Y yo les diré, bastante, porque en la pasada que ya debieron de estar, ya debieron de haber visto que fue la review del uniforme de Octopus Probamos a Octopus sin, con el primer uniforme y con el nuevo uniforme Y la verdad es que la mejora se notó solamente en Jefe Mundial Pero en este caso, yo estoy muy seguro que Calavera sin uniforme no se hace esta misión De verdad, créeme que estoy super seguro que no se va a hacer esta misión Calavera es un personaje bastante malo De hecho, ya se me hizo extraño que haya aguantado También comentar que, pues bueno, estas misiones son realmente muy sencillas Comparándolo con la prueba que teníamos antes del buen Thanos y del buen Odín ¡Ah! ¡Qué buenos tiempos! Estas sí eran misiones de verdad No estas cosas tan fáciles Pero bueno, está bien Igual si se lo hace, pues bueno Se lo hizo ¿Y le está costando? Yo diría que sí le está costando Bueno, ya lleva la mitad de la vida Entonces, fíjense nada más la rotación del personaje O sea, las habilidades en sí Dos habilidades tienen I-Frame Que fue esa que utilizó Y la número dos, creo, tiene I-Frame El personaje en sí es muy malo Muy poco daño Muy poca protección Y a ver si Groot le mete la ramita por todo el culipandi Y lo manda a dormir de una vez por todas Aunque bueno Igual uno para uno sin camiseta Igual se lo logra hacer por el tema del aturdimiento y el desangro Que ojo Puede ser por esos dos motivos Que obviamente no funcionan ninguno de esos dos con el jefe mundial Cabe aclarar Que ni el aturdimiento ni el desangro funciona contra el jefe mundial Pero Está bien pues Ojalá se lo hace Igual y no se lo hace Y por cierto, le quiero enviar un saludo a Alan Muchas gracias carnal Por prestarnos tu cuenta Y ser el valiente que subió el uniforme de calavera Así que Muchas gracias bro Te mando un gran saludo Y pues bueno Se fijan tiene una equipación un poco más defensiva Y pues ¿Qué les puedo decir? Esto es bastante triste Es que simplemente No fue ser valiente Por subir el uniforme Digo por comprarlo Si no fue por subirlo a mítico Y aparte por este primer uniforme Que sacó calavera Y el único que tenía hasta hace una actualización La bien lo tiene el mítico No sé si lo subió el mítico Para hacerle la review La verdad No tengo ni idea Pero wow Eso si requiere valentía Pero de las gordas Para mejorar los dos uniformes de calavera Y subirlos a mítico Vaya Tienes mis respetos Stark Entonces esperemos que Esos chips de experiencia Esos biometrías Utilizadas en este uniforme Ojalá te reditúen Y te sean algo útiles Porque a diferencia de este uniforme A diferencia de sin uniforme Pues la verdad Es que aquí si notamos Que mínimo gana daño Que es lo que hacen los uniformes Ganar daño Gana también Me parece ser un poco de escudo Pero pues bueno Sigue estando en plan Muy 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 normal el personaje Nada destacable En ningún tipo de sentido Después Voy a volver a leer Las habilidades de este uniforme Porque la verdad Es que no tengo ni la menor idea Pero vean sus habilidades Siguen siendo la misma Creo que nomás le cambiaron La habilidad número 5 Esa Creo que fue la única habilidad Que le cambiaron Tome Gru Toma 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 Como lo quemaron chaval Creo que fue la única habilidad Que le cambiaron con este uniforme Y la bonificación Pues de tener el uniforme Ahora hubiera estado bastante bien Que le hubieran dado sinergia Con el uniforme nuevo Porque la verdad Es que si le falta Si le falta Ojo ojo Que tampoco se lo va a pasar Ojo Que paso What the fuck Se quedo parado Como si no tuviera existencia Ni vida propia Ojo que si se lo pasa Ojo calavera Se viene calavera Mítico Míticaso Míticaso Increíble Cuanto tiempo se tardó Dos minutos Casi dos minutos Pero bueno Se lo paso Que es lo importante De sin uniforme Con uniforme Mejora Que es Para lo que sirven Y ahora vamos A por Bane Vamos a ver Si hay mucha mejora Del calavera Lanzallamas Al mister Bane Cuál es bueno También este uniforme Lo probamos en la beta Y fue el uniforme Que menos me gustó Pero bueno Posiblemente volviéndola a probar Con más calmita Y salivita Pues le alcanzo Le alcanzo a ver El lado bueno Al uniforme El siguiente En tema de daño Si va muy bien Tenemos creo que la habilidad Número 5 Es la que nos da Aumento en todos los ataques Lo cual es una Verdadera delicia Parece ser que se recupera Fíjate que no me acordaba Que se recuperara Oye Eso es nuevo Bueno Nuevo para mi Porque igual si se recuperaba Y no me acuerdo De haberlo visto en la beta Pero mira Que diferencia 48 segundos Literalmente Un minuto de diferencia Entonces El uniforme En esta misión Si brillo Vamos a ver la cuenta Que tiene Alan Se fijan Es totalmente VIP VIP 1 Posiblemente compro Un alijo de Stark En algún momento Son cromos totalmente gratis Tenemos por aquí 17% de todos los ataques 10% de recarga Pues si falta Un poquillo Bastante de recarga Cambiando estos dos cromos Y poniendo el cromo de Loki El cromo de Loki de brecha Y poniendo el cromo de Thor Que es uno gratis Que te dan muy seguido Incrementas todos los ataques Y recarga de habilidad Son los cromos Que te recomendaría Ahora vamos a ver Que tal esta calavera Puesto 573 A nivel mundial Nivel 60 Se quedó en medio Medio camino El potencial Tenemos la probabilidad De crítico El daño crítico Y la ignorar defensa Al máximo Que más quieren amigos Que más quieren Tenemos por aquí Aumenta la probabilidad De crítico Y aumenta el daño crítico En 5% Tenemos aquí El equipo en 20 Como debe de ser Porque en nivel 60 Tenemos unos urus Del recarga De vida De ataque físico Se fijan Todo está amplificado O sea Se llevó su tiempo Sus materiales Y su oro Aquí Bastante Pero bastante hardcore Tenemos aquí La pasiva Brit fuego Aumenta el daño crítico Garantiza 10% De esquiva Y 30% En la probabilidad De crítico Y potencia El efecto De la habilidad De aturdimiento De hydra Tenemos golpe poderoso Que no hace nada Ataque con cuchillas Duales Da quemadura Con desangrado Y elimina elasticidad Tenemos minas Claymore Implica 30% De daño de quemadura Reducción De todas las defensas Se acumula No es válida Para los jefes mundiales Mira Tiene 15% De recuperación De vida Con la habilidad Número 3 Eso es bastante útil Y supera la madura Con todas las defensas En 50% Carga de fuerza bruta Daño de quemadura Andanada Y misericorde Joder Con lo que escriben aquí Tiene 40% De daño de quemadura A nosotros Nos da invencible Por 5 segundos Lástima Que no es inmunidad Todo el daño Aumenta todos los ataques Velocidades Crítico Y eliminar Incapacitación Tenemos La pasiva Probabilidad de activación Al realizar Un ataque crítico Se aplica A enemigos A turnimiento Y a nosotros Nos da 15% Aumento En ataque físico Y el liderazgo Es 30% Aumento En ataque físico Puesto tipo 0 Turbo Casi todos Los hijos despertados Tenemos un obelisco Con índice de recuperación Bastante tocho Y tenemos Los dos uniformes El mítico Como ya les había comentado Veamos el uniforme Moderno De calavera Nos daba Aumenta La probabilidad De crítico En 15% Y le cambiaba Dos habilidades Y ahora El nuevo uniforme Aumenta la probabilidad De crítico En 25% Más 25% En todos los ataques Más 50% De aumento De vida Entonces Si El nuevo Bane Ya es un tanque La verdad es que Si desaparece a Bane No me pueden decir Que no Y se fijaron Le cambiaron Todas las habilidades Lo cual Quiere decir Que ya es Completamente Otro personaje Y ahora si Les voy a enseñar También por cierto Que uniformes pide El uniforme De traje De equipo De endgame Bestia de un Can y X-Men Fénix De ciclo Cíclope De Fénix 5 Mariposa mental Y Quicksilver De Marvel Legacy Estamos de regreso Contra Medianoche Esto va a estar bueno Fase número 11 Es la máxima Que tiene Alan De momento En su cuenta Y pues está bien La verdad Tenemos por aquí La calavera Tengo que recordar Que habilidades eran Las que tenía I-Frame Si se fijan La defensa Pues está ahí Más o menos No es la gran cosa La habilidad Número 2 La número 4 Tienen algo de I-Frame Entonces pues bueno Hay que utilizarlas Un poco más seguido Ahí estamos La número 4 Tiene un poquito De I-Frame La encadenamos Con la número 2 Cierto que si nos Falta la defensa Dijo la defensa La como se llama Esta cosa La recargan La habilidad Al máximo Eso si ayuda Muchísimo También la número 3 Tiene I-Frame Mira que bueno Que la piqué Pero si se fijan El daño del personaje Para la verdad Para el equipo Que tiene Que son Dos bonificaciones Diferentes Con aumento Del daño De todos los ataques Perdón Con el 5,1% Es un aumento De daño Bastante alto Le bajamos Una barra De vida Casi en un minuto Teniendo Que sacrificar Literalmente Toda nuestra Existencia Entonces pues bueno Calaverita Calaverita Agárrame De la campanita Que pasa Cuando calavera Se pone sexy Pues bueno Se pone moderno A ver Vamos a ver Que tanta diferencia Hay De sin uniforme Con el primer uniforme Que la verdad La bonificación Pues no era la gran cosa Era aumento En daño crítico Nomás Entonces pues bueno La habilidad Es bastante mala La verdad Tengo que admitirlo Es muy muy mala Sobre todo Cuando se nos aleja El jefe Y no podemos cambiar El tema de la defensa Sigue siendo Igual O posiblemente Hasta peor Es más complicado Jugar con este personaje Entonces Morimos más rápido Pero si hacemos Un poco más de daño Entonces Bueno Unas por otras Haces un poco más de daño Pero te mueres Más rápido Porque la protección Del personaje Es todavía peor Entonces pues si Calaverilla Calaverilla Casi le bajamos Dos barras de vida Y ahora con el último Uniforme Vamos a ver Qué es lo que pasa Fase Número 11 Así que pues Vamos a ver Qué tal Calaveritas Vamos a ver Qué tal Está el buen Calaveritas Así que pues bueno O sea Tiene Tiene más I-Frame La neta Hay que admitir Que ahora creo que Todas sus habilidades Tienen I-Frame Tenemos la ventaja A diferencia De los otros Uniformes Que con la habilidad Número 3 Nos podemos recuperar Entonces Parecerá una absurdencia Pero se van a dar cuenta Que este Vale mucho la pena Y ya me acordé Que la regeneración De este compa Era hasta el final De la habilidad Entonces Es bueno Es bueno acordarme Menos de un minuto Ya vamos Este La primera Uy A la primera fase Del personaje Déjenmelo Cambio Porque aquí Si no lo van a matar Ya se empieza a poner Un poco pesada Medianoche Con eso Así que pues bueno Esto nos va a hacer perder Mucho tiempo Pero pues es que El personaje También es lento Fijen Bueno no es cierto No es tan lento No es tan lento Como pensaba Entonces pues bueno Está bien Está bien No es tan lento Me gusta que no sea Tan lento Nos cortó la habilidad Justamente cuando nos Íbamos a recuperar Es que hay que ser Hay que ser Amigo de medianoche Para que pasen Esas tontadas Pero se fijan En tema de daño Si incrementó Muchísimo Y eso que no tenemos Ningún uniforme Nuevamente Nos volvieron a cortar La habilidad Para recuperarnos Entonces Si tendrá Este Lo que viene siendo Recuperación Del personaje Pero pues es que Es muy fácil Que te la corten Era lo que les había Comentado en la beta Si a este personaje Le hubieran puesto La recuperación Al momento de utilizar La habilidad Sería otra cosa Pero que pasa Que Ned Mabu Decidió Complicarle un poco La existencia Del calavera Entonces Pues bueno A ver si logramos Recuperarnos un poquito Ahí está Eso está bien Porque aparte Este Alan Pues está potenciando Lo que viene siendo La El índice De recuperación Del personaje Con ese obelisco Que la verdad Es que está Bastante bueno O sea Igual Hubiera estado bien Que le tocara De 5 segundos Pero Al menos Tiene bastante Índice de recuperación Que pues bueno Si no nos corta La habilidad Pues estamos Jodidos Eso es Otra cosa Que les comentaba Que también queda Bastante desprotegido Antes de recuperarse Entonces Si este personaje O sea El daño del personaje En si es bueno Es bueno Pero Si Al igual que Cuando probamos A Bucky En la beta Que les comenté Que Si a mi gusto Si le faltan Otras cosas Este Uno de mis fallos Más grandes O de los fallos Más grandes Que le veo Es el tema De la recuperación Si El tema De la recuperación Que pedo Con eso Que paso ahí El tema De la recuperación Es bastante feo Es horrible La recuperación Que tiene Calavera Pero Pues está bien Se puede compensar Un poquito Con el daño Digo No es la gran cosa Si le falta O sea Si arreglaran La habilidad Número 3 Sería un personaje Bastante diferente Pero bueno Se pudo hacer La fase Tranquilamente Sin ningún tipo De problemas Casi subió El potencial Lo cual es Bastante agradable Pero si Calavera No es un personaje Que yo les pueda Recomendar Siéndoles Muy sincero Pero al menos Si le compras El uniforme Quiero que sepas Que si es un personaje Completamente Diferente Y que si te puede ayudar A hacer otras cosas Que sin uniforme No podrías lograrlo Entonces Muchas gracias A todos ustedes Por ver el video Se los agradezco Muchísimo Dejen Calavera Calaquillo Jejeje Mejor dejen Solo calaquillo En los comentarios Y saber que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Muchas gracias Nuevamente Por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Dale a like Comenta y suscríbete Para más Síganme en mis redes sociales Y ya me voy Fin de la transmisión ¡Suscríbete!